A partir de este miércoles se celebran diversos actos en torno a la Virgen de la Merced, tal y como informan desde la Asociación del Complejo Parroquial Madre de Dios. Estos eventos se alargarán hasta el domingo 24 de septiembre. Los días 20, 21 y 22 de septiembre se rezará el Santo Rosario a partir de las 9 menos cuarto de la noche, y tras la finalización del mismo se procederá a la misa en honor de la titular. El domingo 24 de septiembre, a partir de la una de la tarde, se realizará la felicitación a la Madre de Dios de la Merced, para celebrar así el día de su festividad. La encargada de pronunciarla será Maite López León, quien estará presentada por Paulina López León. Además, ese día 24 y tras la celebración de este acto, la imagen de la Virgen estará expuesta en besamanos. La imagen de la Virgen de la Merced